Y hablando de mujeres, Mandril, dos mujeres que se ha comentado mucho. Una de ellas lo dijo en este programa, Graciela Beltrán, la reina del pueblo. Que Joan, tu padre, le rogó durante más de 15, 16 años que fuera su pareja, que fuera su novia. Esto fue muy criticado en Estados Unidos. Fue muy juzgado por las redes sociales, incluso por otros medios de comunicación. ¿Tú supiste en alguna ocasión que Joan Sebastián realmente quisiera un amorío serio, formal, con la reina del pueblo, Graciela Beltrán? Oye, pelas en los ojos como que ya te la comiste tú, ¿eh? No, incluso... Y con razón se acercó a mí, ¿no? No, no, no. Pero, bueno, yo le mando un beso a Graciela. Yo no he oído nada del tema. Yo, la verdad, no puedo opinar por esa situación de la parte de la dama, ni tampoco del caballero que descanse. O sea, que es... No sé, no sé. Yo no puedo afirmar. Qué lástima que no podamos tener una cámara ahorita de televisión. Para que viera cómo... No, 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 las caras a José Manuel. O sea, hablar de mujeres es sacar la lengua del árbitro. Ah, no, sí. Y lo de Lucero también está bueno. Está bueno, está bueno. ¿Te robamos otras minutos? Sí, claro. Yo estoy feliz aquí, amigo. Estoy como en mi cama. No, y faltan preguntas, Mandril. Muchas preguntas. Muy bien, regresamos con más, José Manuel Figueroa. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Déjame decir que tengo a José Manuel de 28 minutos, 29 ya. Pátima, quiero saludar a José Manuel. Ahorita te saluda Ernesto, José Luis, Ofelia, Eva. Ahorita los atendemos 29, 30, 36 minutos. Regresamos. Saludos. ¡Voy a usted, Manuel Figueroa! Bueno, señoras y señores, este es el show del Mandril. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué show! ¡Ahora estamos! ¿Qué pasó? ¿Qué querés? ¿No era el tiempo? Tranquilo. Eso, tranquilo, relajadito, todo muy bien. Sí, muy bien. ¡Qué bueno! Oye, nos quedamos en el tema favorito de José Manuel, del Mandril, de Joan Sebastián, en memoria a él. Las mujeres, por supuesto, las mujeres. Hablamos de Graciela Beltrán, pero también hablamos, y lo dijimos en este programa, a mí fuentes muy allegadas a tu padre y a Lucero, Lucero, la eterna novia de México, me aseguraron en alguna ocasión que Joan quiso con Lucero. Él tuvo a las mujeres que quiso, obviamente, Joan Sebastián, pero que Lucero siempre lo vio como un gran amigo, como un verdadero amigo, y que realmente nunca hubo un amor entre ellos, a pesar de que Joan realmente, pues, le hubiera gustado tener otra cosa con Lucero. ¿Tú qué sabes de esto también? No, yo creo que mi padre siempre era de Lucero con gran cariño y gran cariño. ¿Sí? Yo creo que... ¿Como una amiga verdadera? Una de sus grandes sueños, de alguna forma, siempre fue hacerle un disco a Lucero, ¿no? En particular, cuando se logró lo de lujo, pues, fue algo que a mi padre, pues, me encantó hacer, porque me dedicó, como a varios discos, pues, el cariño, el amor y todo el talento que tenía mi padre. Como recordemos que ese, 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 espinita fue, o esa daga envenenada de querer lograr ese sueño, nació cuando Lucero grabó el disco, su disco de mariachi, y en ese entonces yo creo que mi padre se grabó el disco, y se hizo, no recuerdo que un periódico importante de México, de la Ciudad de México, comentó, pues, de que se había grabado el disco de Lucero, y había varios compositores que mencionaban, Guadalupe Esparza, Manzanero, varios temas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, recuerdo que ahí, en ese momento, creo que surgió, más bien, la, 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 la espinita, ¿no?, el, 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 la, la ambición por querer hacerle un disco de Lucero. Entonces, yo creo que ahí surgió una amistad muy bonita con, entre Lucero y mi padre, de muchos, muchos años, de, de, de convivir, de coincidir en eventos, de, de, de convivir. Sí, entonces, eh, cuando mi padre, eh, realiza el disco de, de lujo y tira el disco compartido, creo que mi padre estuvo, fue de los, de los momentos más gratos de, de mi padre en esta carrera. Lucero no estuvo presente con ustedes en el, en el funeral, estaba de viaje, tengo entendido, pero expresó una carta abierta, muy bonita, una carta. Mira, yo, te tengo que, 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 que admitir, amigo, que de repente hay personas que veo y que, que, o que me vuelvo a encontrar, y, 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 y es que la verdad te tengo que decir que estaba yo tan enfocado en querer hacer las cosas bien por mi padre, por el hombre que fue. Gracias, amigo, gracias. Muy bien. Que, 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 que realmente yo esos cuatro, cinco días iba de alguna forma flotando, ¿no? O sea, iba, iba enfocado en, 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 en hacer las cosas bien y en mi padre, y darle el, 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 los honores y el respeto que se merece, como Joan Sebastián y como mi padre, que realmente yo iba flotando, entonces, eh, llegó, la otra vez lo platicaba con mi amigo Arturo, ay, está de qué lado, que llegó el momento que, te lo juro, que, que la mano de saludar, tanto cariño de, de, de tanta gente y tanto sabores, o sea, me dolía la mano y tenía, no, no, de la gente que, no, el clásico, las palmaditas, las palmaditas. Llegó el momento que tenía yo, o sea, realmente, o sea, estaba yo adolorido, ¿me entiendes? Y, 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 y es adolorido de muestras de cariño. Claro, claro, de amor. De amor, exacto, ¿me entiendes? Entonces, floté, floté la realidad y no me percaté de quiénes estuvieron, quiénes no, quién, no, 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 no era como checar lista de, 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 de presente, ¿no? Pero estuvo el gabinete principal, que es la familia. La familia. Eso es más que nada. Oye, el gabinete principal. Te voy a pedir un favor, eh, aprovechando que, que, que te tengo, no, no, no costumbro agandallarme, mucho menos, eh, y soy de las personas que aborrecen este, eh, eh, de hacer lo que te, lo que voy a hacer, pero yo creo que es justo y necesario. Estamos próximos de hacer un evento del baile privado, de, lo del centro, ¿no? Acá nos agradece y me gustaría que nos acompañaras. ¿Qué días? Eh, vamos a, está la última semana de, 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 de de agosto, estamos pronosticándolo, pero luego estamos pasando para la, la, la tercera semana o segunda semana de septiembre. ¿Qué quieres que traiga? ¿Qué quieres que traiga? Nada, nada, nada más quisiera que te hagas presente ese día. Por supuesto. Para homenajear a tu papá, ¿no? Ahí, ahí de manera breve. Claro. En, en, en el evento. Quiero que estés ahí en persona. Por supuesto. ¿Dale? Cuenta conmigo. Ya estás. Según. Qué chido, mira. ¡Oye, bravo, bravo! Y te voy a comentar, te voy a comentar, te voy a comentar qué es lo que sucede. Yo siempre, eh, no, no estoy muy de acuerdo a veces porque se oye hasta mal de la gandallez. Me ha tocado ver algunos artistas y dicen, no, no me gusta ir allá porque siempre me, 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 siempre me ataban con algo. Y alguien, es, 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 la verdad, entonces, yo no quiero, pero honestamente, si lo tenemos aquí, sabes, sabes el cariño que hay mucho. Me gusta, me gusta que lo hagas en público y que hagas presente nuestra amistad, el cariño, que no es de ahorita, lo sabes. No, no, ni por lo que pasó, yo también. Exacto, yo, yo, ya sabes que tengo cariño y nos podemos bromear fuerte también. Ahorita, pues, obviamente, estamos en otro canal, estamos promocionando este sencillo de mi padre, volví para el pueblo, eh, pero yo, te digo, amigo, de verdad, con todo cariño, con respeto, son de las personas que me encantaría algún día brindar contigo. Gracias. Ya después de los micrófonos, tras bambalinas, brindar contigo, compartir una lágrima y recuerdo a mi padre. Gracias. Exacto. Sí, cómo no, muy bonito. Oye, Mandril, tengo que preguntarte, José Manuel, con todo respeto, preguntas de chisme de lavadero que, a final de cuentas, andan en boca de la gente. No le paras tú, ¿verdad? Entre más pregunto, más me juega Mandril. Entre más me pregunto, más me paga Mandril. Oye, una mujer, una gran mujer en la vida de Joan Sebastián, Maribel Guardia, sin duda alguna, madre de Julián, tu medio hermano. Pero Maribel Guardia vio mucho de qué hablar, lamentablemente, desafortunadamente, en el velorio por tanto cambio de vestuario, por tan arreglada, por tan escotada. Y además, esas selfies y fotografías que se tomó con las comadres, con Yuri, con Ana Bárbara. Bueno, a final de cuentas, no viste nada. Pero en la prensa, en la prensa se habla mucho del mal comportamiento, entre comillas. Muy contenta, muy sonriente, Maribel Guardia, dando muchas entrevistas y que incluso cuando no había cámaras, estaba risa abierta con Ana Bárbara, Yuri, Lucía Méndez, entre otras, llegaba a la cámara y se soltaba a llorar, por ejemplo. Que incluso la viuda de tu padre estaba molesta con ella por el mal comportamiento de Maribel Guardia. Tú no viste nada, me dices. Yo no vi nada. Tú no viste nada. Yo te puedo decir que cada quien vive su duelo de diferente forma. Gracias a Dios existe un abanico en la vida de las emociones que podemos sentir y como cada quien puede lidiar con su pérdida. En mi caso, yo te puedo hablar de la mía, que para mí yo tengo una gran responsabilidad de llevar el nombre de mi padre en alto, de aportar lo máximo de mi vida en este momento, no dejar, no abandonar este disco. Yo no estoy en esta compañía, en Sonic, estoy en otra compañía, lo voy a mencionar abiertamente, discúlpeme. Yo estoy con Universal. Sí. Pedí un permiso especial de la compañía Universal, que es la competencia de Sonic. Exacto. Para venir a promocionar este disco que no lo quise abandonar y esta es la forma en la que yo sigo enfrentando ese toro, lidiando con esa ausencia, empezando a respirar y a suspirar el vacío que me deja mi padre y estoy aquí para apoyar este sencillo. Las personas ajenas a mí no sé cómo puedan reaccionar o cómo vayan a reaccionar el día de mañana, pero yo quiero estar tranquilo sabiendo de que di lo máximo y le dictó el amor a mi padre. Incluso Lucía Méndez decía que su compadre Joan Sebastián así quería que lo recordaran, riéndose a carcajada abierta, como si fuera una fiesta. Es como se defendió Lucía Méndez. Yo, bueno, quiero, quiero, lo escuché por ahí, más bien yo, mi padre siempre dijo, no hay que vivir la vida a lo largo, hay que vivirlo a lo ancho. A eso se refería. Y decía, hay que celebrar la vida y hay que sonreírle a la vida. Claro. A eso se refería, más bien se refería de que pase lo que pase siempre sonríe a la vida y hasta una patada en el trasero, perdón, hasta una patada en el trasero te empuja hacia adelante. Claro, es cierto. Hay una pregunta que te tengo que hacer y no me puedo despedir de mi segmento de espectáculo sin preguntarte, de Federico Figueroa, tu tío, que digo, lamentablemente, desafortunadamente, dicen que era uno de los pendientes y preocupaciones de tu padre Joan Sebastián, el que se le ligue con cosas no lícitas, ilícitas. Por ejemplo, incluso se ha hablado de nexos con el narcotráfico de tu tío Federico, cosa que a tu padre nunca se le ha ligado con este tema, ni a la familia de Joan Sebastián, pero a él sí, incluso mantas, supuestamente en Guerrero, amenazándolo, narcomantas, la desaparición de los 43, muchas cosas muy malas que Federico cabe mencionar que él siempre ha dado la cara a los medios de comunicación, al gobierno y a todo. ¿Tú cómo tomas este tema tan delicado que se vincule al hermano, manager y persona de las más allegadas durante toda la vida de Joan Sebastián, con estos temas que son realmente muy feos? Son temas delicados. Muy delicados. Especialmente cuando vivo en el estado de Morelos, un estado que creo que es, el nombre lo dice todo, es la eterna primavera, Cuernavaca, ¿no? Entonces es un tema delicado, es un tema, de alguna forma tiene política, tiene intereses también, pero yo te puedo decir que mi tío Federico, pues yo lo quiero, yo crecí con él como hermano, yo confío y sé que es un hombre porque viene de mi abuelo, es hijo, fruto de mi abuelo Marcos, hermano de mi padre, te puedo decir que es una persona trabajadora, es un tema que realmente trato de evadir, trato de evadir al máximo, por mi seguridad y por no quedar bien ni mal ni bien con el gobierno ni se vaya a enterar aquel calijo, lo que sea, mi tío Federico, yo lo amo, es lo único que te puedo decir, lo que te puedo confirmar, con toda honestidad, es que mi tío es una persona trabajadora, es una persona que está sufriendo ahorita la pérdida de su hermano, es una persona que siempre me ha apoyado y una persona que yo amo y he considerado como mi hermano mayor. Así es. Bien. José Manuel, pues quiero darte las dudas por todo ese tiempo que nos viste. No, amigo, no, 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 no. Queremos mucho. Yo quería estar aquí contigo. Eres, eres buena onda, eres mi chido. No, gracias, yo te quiero mucho. Y entendemos tu situación y tu dolor que estás pasando y lo que estás haciendo a un lado por ser tan valiente y tener ese ímpetu de seguirle dando a la vida cuando en tu trasfondo personal, pues hay algo en ese hueco que es el de campana, ¿no? Que te hace mucha falta. Ya me tocará llorar a mí, ya me tocará llorar, pero ahorita hay que respirar, suspirar y le ponen a la mano. Que chido. Entonces, gracias por aceptar esa invitación a nuestro baile privado. No, qué felices. Te va a estar nuestro padrino. Vamos a todos. Genial. Por favor. Sí, ya, ya. 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 Y por favor, les encargo este sencillo de mi padre. Oye, cuando te sientas así, como estresado algo, este, te voy a dar mi celular, te voy a llevar con dos tailandes para que caminan. No, 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 una cosa bien, 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 bien. O las de mi compadre, Cristian. Bien. 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 ¡Bravo! ¡Bravo!